Conformación de la Comisión de Patrimonio Había muchas quejas de algunos que conformaban las comisiones anteriores que no eran consideradas sus opiniones y parece que se desvaneció ya una comisión Entonces en este sentido este es uno de los pequeños o gran motor de aquí de la ciudad porque van a conformar también miembros profesionales en el área de arquitectura y algún ciudadano más que represente a la urbe La ordenanza para la protección del centro histórico de la ciudad de Girón en su artículo número 5 manifiesta La comisión del centro histórico es un organismo de carácter especial y técnico que debe velar por el mantenimiento y preservación del centro histórico de la ciudad de Girón En coordinación con el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón deberá actuar conforme a la ley de patrimonio cultural y su reglamento el cotar y la presente ordenanza La comisión estará integrada con derecho a voz y voto por los siguientes El consejero presidente de la comisión del centro histórico designado por el consejo cartonal quien lo recibirá El consejero nombrado por el consejo miembro de la comisión del urbanismo y obras públicas quien lo representará en ausencia del presidente El jefe de planificación urbana y rural un representante de la ciudadanía y un profesional arquitecto también que ejerza su profesión aquí en Girón lo que se espera también es que haya un miembro del Instituto de Patrimonio Nacional de Cultura Si tengo el respaldo pues yo estaría proponiendo la candidatura del compañero Javier Panamá El consejero Fausto Abinam Apoyo la moción Fausto Benalcázar Benalcázar Apoyo la moción Doctor Rodrigo Coronel Apoyo la moción Señor Javier Panamá Apoyo la moción Señora María Rebrán Apoyo la moción Queda nombrado el señor Javier Panamá como presidente de la comisión del centro histórico Tarea inmensa, crean compañeros, una tarea inmensa, urgente en términos bastante complicados pero creo que es una gran responsabilidad no solo de la comisión yo creo que de todos de todos porque hay que rescatar este centro histórico que justamente es una tarea principal que queremos Sabiendo de la importancia la trascendencia que tiene integrar esta comisión la cual es mantener, mejorar el patrimonio de nuestro cantón e invito a mis compañeros a trabajar todos por ello si bien es cierto en este caso tengo el honor de presidir esta comisión pero eso no quita de que todos nos involucremos De los representantes de la ciudadanía me parece bien el procedimiento que se va a realizar para invitarlos a la Federación de Barrios sobre el arquitecto que es presidente de la comisión podría más bien no necesariamente acá en la sesión sino en la comisión mismo alguien llamaba a los arquitectos y entre ellos Kelly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!